El día de ayer nos trascende el conocimiento de que en la clínica 11 del Instituto Mexicano de Seguro Social llevan a una persona aparentemente porque había sido atropellado, se trata de una menor de edad, esta persona, este menor de edad iba en su bicicleta y es arrollado por un vehículo del cual todavía no se tienen datos, lo importante del tema es que recibe la atención médica, las lesiones que presenta es un traumatismo plenocefálico leve, más una herida y está a reserva de observación que requerimos la querella para poder dar continuidad con el asunto. De momento no se ha presentado denuncia por parte de la madre. Hay una entrevista que se realiza desde el día en la noche por parte de los policías y ya con eso podemos iniciar la investigación.